Gente, hoy voy a hacer 100 días en 60 seconds Si, 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 si Estuve intentando varias veces y no pude Pero hoy estoy más fuerte que nunca ¿Me dan por qué? Primero porque estoy enfermo, no sé si notan por mi voz Tengo la niña tapada Segundo, voy a mutar al Mary Jane Para que pueda hacer expediciones sin que se enferme Sé un montón de cosas, ya aprendí un montón Hoy voy a hacer 100 días en 60 seconds Vamos para allá Bueno, estamos acá, 60 segundos Voy a hacer esto gente, escuchen lo que voy a hacer Voy a hacer la siguiente partida Vamos a agarrar Apocalipsis Claramente vamos a hacer la de Apocalipsis Vamos a hacer Dolores Solamente vamos a agarrar a Mary Jane O sea, vamos a hacer Dolores y Mary Jane nomás Vamos a hacer nosotros dos nomás Deja a la gorda morir No, 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 necesito la gorda ¿Cómo que gorda? Mija, boludo Ok, a ver Ok, vamos a agarrar aquí de Medicina Hacha, perfecto Copeta Esto Bien, Armónica Tenemos Armónica, tenemos Armónica La Armónica es buenísima Creo que es mi objeto favorito Vamos a agarrar esta agua Vamos a agarrar la insecticida Aunque es medio al pedo la insecticida No me sirve mucho Necesitamos el libro este El libro, el mapa ¡El mapa! Agárralo, por favor Bien, agua Ok, vamos a agarrar a mi hija Digo, a Mary Jane O sea, a mi hija Candado Nice, tenemos todo Simplemente necesitamos comida ahora Vamos a agarrar todo acá Toda la comida acá Pimba, pimba Creo que me alcanza para una recorrida más Maleta Y esta agua Perfecto Agarramos un montón de cosas, eh Me voy a quedar acá ya Perfecto, perfecto Muy buena, muy buena Tenemos todo, tenemos todo Tenemos bastantes cosas Estamos muy bien, eh Estamos muy bien, estamos muy bien Tenemos de todo, la verdad Ay, no agarré la pistola La escopeta no la agarré, creo La escopeta creo que me faltó nomás Me faltó la escopeta nomás, creo A ver ¡Ah, no! Tengo la escopeta Bien Tenemos todo para defendernos contra los bandidos Porque cuando llegamos al día 40 Entre día 40 y 70 Llegan muchos bandidos Y eso puede hacer que nos haga perder Por eso traje la escopeta O sea, los objetos que repelen los bandidos son El hacha, la escopeta, el armónica y el candado Así que, nice Nuestro plan el día de hoy es Que Mary Jane mute Necesitamos que mute Para que pueda salir a hacer expediciones Y que vuelva a 100% Y defendernos los bandidos Y llegar a 100 días, ¿ok? Y obviamente no conseguir ningún final Así que vamos a pasar el primer día Recuerden que vamos a darle comer nomás Cuando aparezca inanición y deshidratación Porque hay que ahorrar comida También solo agarré a dos Para no comer tanto ¿Entiendes? Porque somos cuatro Las provisiones se acaban muy rápido Ok, vamos a mandar primero a Dolores A la expedición Con la máscara obviamente Porque todavía está la radiación No, no, Ewa Aprendí mucho de este juego Aprendí mucho de este juego, gente Literalmente Bueno, vamos a llevarla a Dolores con la máscara Es importante porque si no va a volver enferma Lo mejor es que ahora aparezcan las cucarachas Las cucarachas Que estén las cucarachas Así Mary Jane se muta Es raro Oh, es raro notar que alguien está vigilando El refugio es pequeño Pero esa sensación nos atormentaba Miramos todas partes Pero estamos solos Habrá sido algún tipo de roedor Si es así tenemos que demostrar Quién es la especie dominante Ok, esto puede ser Oye, no sé cómo es esto No lo voy a matar A ver qué pasa Probablemente nos mate una lata Tipo nos saque una lata Pero bueno Ok, bueno Si nos acaba de sacar una lata La puta madre Buscamos como locos Algo con lo que aplastar A decir bicho peludo Bueno Nos sacó una lata Bueno, ya fue No pasa nada Después de tantos días aquí No estamos demasiado limpios Que digamos Solvemos mal y muy mal El pestazo no importó Hasta que caemos en cuenta Ok, vamos a Usar la insecticida Para no enfermarnos Así que vamos a usar la insecticida ya Porque si no nos vamos a enfermar 8, 9 ¿Qué pasó? 10 11 ¿Qué pasó? ¿Por qué pasamos al día 11? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Por qué se fue? ¿Qué es esto gente? No entiendo ¿Por qué pasó esto? Nah, renicio, renicio No voy a vender ni en pedo Renicio, renicio Boludo, alta mala suerte ¿Vieron eso? ¿Vieron esa mala suerte, boludo? ¿Qué pasó acá? ¡No! ¡No llegué! ¡La puta madre! ¿Cómo no llegué, boludo? Transformate, dale Tenés una cucaracha Tenés una cucaracha Tenés una cucaracha Estás enferma Dale, Mary No, no, no Mary Jane sos una forra Sos una forra Mary Jane Sos una hija de puta, Mary Jane ¡No! ¡Por qué me trabé con la pared de mierda! ¡Por qué me trabé con la pared de mierda! ¡Por qué me trabé con la pared! Último intento, último intento, último intento Último, último, último Último, último Tengo una nueva estrategia, gente Tengo una nueva estrategia Tengo una nueva estrategia, gente Voy a hacer dolores Y vamos a agarrar a todos menos a Ted ¿Ok? Esa va a ser mi estrategia ¿Se entiende? Es la mejor estrategia que van a escuchar en su vida Todos menos a Ted Para repartir provisiones Vamos a agarrar a Timmy ya que está acá Libro Vamos, una agua Dos aguas Ok, tenemos dos aguas Importante contarlo Ok, esto e insecticida Bien Me gustaría encontrar el... ¿Saben qué me gustaría encontrar? Acá está Perfecto Ya tengo muchas aguas, eh Necesito comida Voy a concentrarme en agarrar comida Va Comida Uno Dos Escopeta Me faltó el candado, gente Me faltó el candado Bueno, ya fue, ya fue Lo podremos conseguir Me faltó el candado Pero lo podremos conseguir de alguna manera No estamos mal, no estamos mal No estamos mal Me faltó el candado nomás Me cago ¿Lo agarré? ¿Sí? ¿Lo agarré? Oh, lo agarré, lo agarré Bien, perfecto, entonces Bueno, primer día Primer día no la vamos a dar a comer Primera expedición Timmy con la máscara Corta Ok Primera expedición Timmy, máscara Es la que salgas y consigas muchas cosas Oh no, estamos volviendo majalas O todo el refugio está aplavado de insectos O peor, sí, mucho peor Arañas Y no las pequeñejas Ni no bicharracos gigantes y peludos Hay que hacer algo con ellas Ok Mary Jane se puede transformar con esto Se puede transformar con esto, Mary Jane Ay, no mutó, boludo No mutó, la puta que lo parió Rayos Bien, volvió Timmy Bien, trajo un montón de comida Perdió la máscara igual Trajo dos latas de comida Una de agua Y perdió la máscara Bueno, no pasa nada Bien, Timmy Bien, bien, bien Lo hiciste bien Lo hiciste bien Lo malo que no tengo No tengo máscara Y no puedo enviar a nadie Hasta que el barrio no esté Tipo, déjale radiación, digo Para mutar a Mary Jane Enviala sin máscara ¿Sirve eso? ¿La envío sin máscara, gente? Puede ser, ¿eh? Sería buen... Buen intento Ya fue De última Si ya muere La sacrificamos Y hacemos con Timmy Y con la madre Ya está Y solvimos hasta el último día Bueno Mary Jane Salí para afuera Y espero que vuelvas mutada O por lo menos trae muchas cosas Pam, pam ¿Y la admisión? La admisión Ok Timmy no dijo ni pío Pero la última vez que salió Se arañó la mano con un alambre Y con una especie de metal oxidado La herida tiene muy mala pinta Así que habrá algo que hacer Bueno, vamos a usar el botiquín Si no se va a morir O sea, no se va a morir Pero se va a enfermar Bien, volvió Volvió Mary Jane, ¿eh? Que hubo la mutada Uf, volvió re hecha mierda Volvió hecha mierda Bueno, trajo una lata Trajo Bueno, trajo cosas Trajo cosas Resilatación ¡No! ¡No! Nos vamos a enfermar todos No tengo nada de esto Para... No, no Que juegue mierda Que juegue mierda GG 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 Nah, nah, ya está Porque encima no podemos salir a hacer nada Pero vamos a darle a comer a Mary Jane A ver si es que muta No, qué paja No pueden salir enfermos o sí ¿Enfermos pueden salir, gente? O se mueren sí o sí Si salen enfermos Si salen enfermos mueren, ¿eh? Si salen enfermos mueren Se pierden Bueno, ¿saben qué? Voy a... Voy a matar a Mary Jane, pardos Voy a sacrificar a Mary Jane Uh, eso te da comida, creo Creo que... Sí, nos dio comida Bien, 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 bien Un mapa, perfecto Bueno, vamos a matar a Mary Jane Ya fue Ya fue, si muere, muere Ya está O sea, probablemente muera Pero capaz hace un milagro Y vuelve con... Con cosas, boludo ¡Volvió! Ah, no, boludo No, boludo ¿Qué fue ese ruido troll, amigo? ¿Qué fue ese ruido troll? ¿Qué fue ese ruido troll, amigo? No, qué troleada, chabón Capaz sobrevivimos, ¿eh? ¿Creen que esta comida...? No, no sobrevivimos ni en pedo El día 100, ¿no? No, no sobrevivimos ni en pedo Ni en pedo sobrevivimos, ¿eh? Que vengan los médicos, boludo Pueden venir médico chat ¡Bien! ¡No! Hoy conocimos a un grupo de personas vestidas Con una especie de uniformes de médico de Halloween Decían pertenecer a un hospital de campaña Que recorrían el yermo del auxilio De posibles víctimas en sus peligros Pero por lo visto es una especie de Yeti Y se comió una parte de sus provisiones Nos han preguntado si de casualidad Nos sobraba agua oxigenada No, estos son falsos, ¿o no? Estos son falsos, gente No, aparte tengo poca agua Mirá si son de verdad Ya está, acepto, acepto No nos queda última Que nos salen, boludo Lo más parecido es que tenemos agua oxigenada Es una botella Aún así nos dieron las gracias Bueno Puede ser que sean médicos, ¿eh? No dijeron que eran falsos O sea, probablemente eran falsos Pero capaz eran de verdad Confirmado, es un boludo Bueno, bueno, pará, boludo Pará, chabón ¡Bien! Cuando vino el otro día Un grupo de personas con batas El lavatorio pidiendo agua Dudamos de su identidad Pero nunca más Hoy regresaron Y nos pusieron varias inyecciones No sabemos de qué eran Pero nos sentimos mucho mejor Todo brilla y da vueltas ¡Eran de verdad! ¡Eran de verdad! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Nos curamos, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se puede, se puede! Remontamos, remontamos, gente Bien, bien, bien Vamos con Dolores, Dolores Dale, salí para afuera, Dolores Dale, 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 dale Bien, Dolores Vas a salir con el mapa Soy 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 el mapa El que me dijo que era un boludo, ¿eh? Definitivamente el boludo sos vos Sí, sí, sí Te recabio El que ríe último ríe mejor Dolores Volvió Agua, agua Agua, agua Agua, agua Bien, agua Muy bien, Dolores Muy bien, Dolores Muy bien, Dolores Trajiste máscara y agua Muy bien, Dolores Muy bien, Dolores Dos latas de sopa Y dos agua Y una máscara Bien, Dolores Muy bien, Dolores Para mamá Es hidratación Bien, perfecto, perfecto No Estábamos a punto de acostarnos Cuando vimos que algo Arrañaba la puerta Primero parecía Como si una rata Cabría intentaba devorarla Luego descubrimos Que era mucho peor Alguien estaba intentando Colarse en el refugio Hay que hacer algo, algo Algo Candado Candado Tenemos que defendernos los bandidos Bien, Timmy Vas a salir con la máscara Por las dudas No quiero que te enfermes, Timmy Vas a salir con la máscara No quiero que te enfermes Los roderos mutantes Están acabando con nuestras provisiones Uff No se gastó No se ha gastado Para, Timmy ¿Qué trajiste? No trajiste nada, Timmy No, Timmy Timmy, bien Rompimos la escopeta Pero Timmy trajo otra la escopeta Amigo, Timmy Sos un capo Timmy, sos un capo Che, cambio dos latas de comida Por... Sí, capaz puede ser, eh Cambio dos latas de comida Por la máscara Gente, la máscara Ya me chupa un huevo, eh Dos latas de comida Por la máscara ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Bueno, voy a cambiar La máscara, antigas Ya no me interesa Ok, falta poco Falta poco Tenemos comida Creo que tenemos comida Para sorbir, eh Tenemos comida Para sorbir, gente Tenemos bastante agua Y bastante comida Y sin tratación Voy a hacer algo Que es que voy a Sacrificar a Timmy Perdón, Timmy Te voy a sacrificar Ya no creo que haga Más expediciones Ya está Ya está, Timmy Perdón Voy a subir yo sola Sola, solita En la habitación Perdón, perdón, perdón Si hago esto 30 días Puedo subir sola Tengo mucha comida Uy, Timmy se fue Listo, ya está, ya está Tengo mucha comida Y muchas bebidas Entonces yo creo que Sola puedo sorbir Bien, esto creo que No es una comida Una bebida, por favor Una bebida, una bebida Que nos dé una bebida Oh, una lata de comida Nos dio, la puta que lo parió La puta madre Bueno, bebida Ok, ya los bandidos Ok, tenemos 4 veces Para subir a los bandidos Tenemos la escopeta El hacha Y la armónica Se puede usar 2 veces Así que vamos a empezar Con la armónica Los bandidos Si vienen mucho Cagamos, ok Si vienen 5 veces más Los bandidos Cagamos No creo que venga tanto, amigo Por favor Es muy troll Si vienen tantas veces Los bandidos Por favor, quedan 29 días Menos de un mes Menos de un mes Ok, creo que hoy Van a venir los bandidos No, no vienen los bandidos Perfecto No vienen los bandidos Charco verdoso Usamos el libro El nuevo scout Falta poco Falta poco Por favor Y la misión Perfecto Que no vengan los bandidos Hoy Ay, mierda Bueno, vamos a dar la escopeta Ay, Dios santo Por favor No tienen que venir Más de 4 veces O sea, que vengan 3 veces más Y listo Hay un grupo de bandidos Campando junto al refugio Pero no estamos indefensos Con un poco de suerte Y haciendo uso de la violencia Le demostramos que con nosotros No se juega Pero no podemos matarlos todos O sí, por intentarlo No, no vamos a pelear los bandidos Si quieren venir Nos vamos a defender Pero no vamos a atacar Bien Creo que esto Me va a sacar la locura Esto del libro Si alguien que de verdad Echamos de menos Al tío güerro Terry Siempre contaba Unas historias maravillosas Sobre tortugas Creo que vemos las fotos Me saca la locura Por favor, decime que sí Sí, 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 sí Bueno, bueno Ahora solo falta Que no vengan los bandidos Y sí, sí, sí Por favor Bien, vinieron los bandidos La concha Bueno, bueno Vamos a usar El hacha El hacha Sí, sí Hoy vino alguien Con una mutación Tenía varias manos Totalmente funcionales Nos contó que era un grupo De gente con deformidades parecidas Pero que a pesar de las simultáneas Sigue siendo amistosos Y les costaba conseguir provisiones Dondequiera que iban La gente nos echaba por miedo A contagiarse Nos prometió que si le damos provisiones Su gente nos ayudó a liberarnos De los bandidos Y hubiera molestarnos Bien, tenemos Tipo Podemos ahorrarnos un bandido más Perfecto Vamos a darle una lata Que tenemos bastantes ¿Cuántos se van los bandidos? En el día 80 me dijeron Que se van los bandidos o no Oye, sí, hay un escándalo Ok, hay bandidos Hay bandidos todavía Hay bandidos todavía Dale, faltan 19 días Por favor Ok, ya no son los bandidos Vamos a pasar Para defenderlos Con los mutantes Ok Ok, los mutantes No pasó nada Porque bueno Los mutantes nos ayudaron Nice Y nos queda la armónica Deshidratación Ok En 15 días No tienen que venir dos veces El día 88 Por favor que no vengan No, por favor que no vengan Me da miedo Me da mucho miedo que vengan Deshidratación Ay Tengo que subir 12 días sin que vengan bandidos Gente Gente Tenemos que subir 11 días sin bandidos Por favor 11 días sin bandidos Es una banda, boludo Timbre Ok, hoy no vienen Hoy no vienen Hoy no vienen Hoy no vienen Eso es bueno Hoy no vienen Ay, por favor, boludo Por favor, te lo pido 91 Se volvió loca Se volvió loca No importa Bien Ay, no, no me da miedo Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor 92 Bien, 93 Por favor Te lo pido, Dios Te lo pido, Dios Ok, hoy puede ser que vengan, eh Deshidratación No 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 No, no No juego más, boludo No juego más este juego de mierda No juego más este juego de mierda 94 días Me faltaron 6 días No Quiero llorar, boludo Que es una pija este juego Es una poronga La concha de la luna No 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 Bandido de mierda Qué pechada, Gerson Lo voy a dejar por hoy A un día lo conseguiremos A un día lo conseguiremos No 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 No